Atrévete con Javier Cárdenas Sí Muy buenos días, el señor Álvaro... Sí, soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de la central de la casa de camiones Sí Y quisiera hablar con usted, señor Don Álvaro, porque me han pasado un informe de que ha habido un problema con una entrega de un camión de ustedes Sí Cuénteme qué es lo que está ocurriendo Pues lo que está ocurriendo, pues es muy sencillo, a mí me trazaron un vehículo Sí Y cuando he ido a entregarles el camión, me... y les pago su camión, el nuevo Sí Me dicen que no, que ahora el camión no está en condiciones Después de tres vehículos que he comprado ya en el... Ya, 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 si sé que es usted cliente, sé que es usted cliente A mí, que me hagan esta tipa, este tipo de guarrería, mentir, porque no tiene otro nombre y encima a mí me he sentido estafado, porque esto es una estafa, ¿me entiendes? Sí, pero vamos a ver una cosa, señor Don Álvaro, una cosa es que usted nos entrega un vehículo usado Sí Y otra cosa es que se empiece a echar un vistazo al vehículo que nos está usted entregando y, por supuesto, que la tasación no corresponde, porque estamos hablando de que viene el camión bastante mal Usted tiene que comprender que engañar tampoco se puede engañar tampoco a nosotros Ah, claro Pero como yo no he engañado en ningún momento Es que el camión estaba para el desguace, perdóneme Ah, sí, estamos con cinco años para el desguace No, no, vamos, no, pero señor, ese coche, no, pero perdóneme, señor No me suba el tono de vos ni hable usted en este tono, si usted quiere, hable usted con mi abogado Sí, sí, no es que yo sé quién es su abogado, porque tenemos verdaderamente ya notificación de la historia Pero yo no le estoy hablando de ningún tono, es usted que se está poniendo nervioso No, no, yo no me estoy poniendo nervioso en ningún momento Sí, yo le voy a decir una cosa y quiero que me escuche bien Si se piensa usted que usted a mí me la va a pegar, no Que yo a usted se la voy a pegar Sí Que usted sabe lo que está diciendo No, yo se lo digo claramente y le voy a decir otra cosa No, no, esto me lo va a decir usted en el juicio En el juicio, estas mismas palabras, mismo estoy grabando con el móvil, me lo va a usted a repetir en el juicio Vale, y otra cosa que le voy a decir Y su tono de ser Y otra cosa que le voy a decir Y se lo digo ya, pero no solamente ya como ser parte de esta empresa Se lo digo cara a cara No ha habido hombre todavía en esta vida Que a mí me haya acojonado ¿Cómo? Sí, que no ha habido hombre todavía que a mí me haya acojonado Que usted es un macarra Que yo soy un macarra y yo me cago en esta en tu madre Que ya me has tocado en las co... ¿Dónde estás? Que voy ahora mismo a buscar Pero dime dónde estás No, yo estoy en Paraguay Es que la puerta al camión Es que ahora mismo te prometo que te quemo el camión delante de ti Y no tienes co... Eso es lo que eres Te voy a rajar como un cochino ¿Tienes mierda? Tú no sabes dónde es meteorológico Te voy a quemar el camión delante de ti Dime dónde estás hijo de... Es que no sabes dónde... Es que es una broma 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 Es que es Isidro Montalvo Me cago Es que es un hijo de la gente Pero es un puñetazo a las paredes ¿Sabes? Y si te viene elante te mata Te lo aseguro Álvaro Sí Soy Isidro Montalvo del programa 3BP de Cadena Vial Que te estoy gastando una broma de parte de toda tu familia Me he atragado pero bien Vamos Escucha ¿Qué pasaba por tu cabeza Álvaro? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Verte Verte Tenerte delante Tenerte delante para reventarte Pero claro ¿Sabes? Yo intentaba hablar educado Pero ya claro Empezaba a meterme caña Y claro Esto tiene límites Bueno Álvaro Pues un abrazo Un abrazo muy grande Que te he hecho desde el mayor cariño Igualmente Igualmente Muchas gracias Un abrazo Álvaro Adiós Hasta luego Hasta luego Visto Un abrazo a toda la familia Gracias Hasta luego Un abrazo Y tranquilízate ya Tranquilízate Venga Venga Gracias Chao Chao Con Javier Cárdenas Cada mañana En Cadena Vial Sí Oye Dime Que estamos haciendo el taladro aquí Lo de la cocina Y no El azulejo no Espera que creo que te has equivocado No tiene yesería o algo Y no sé qué está pasando Creo que te has equivocado Entonces ha hablado con tu cuñado esta mañana Y me ha dicho que ¿Me oyes? Que colgara Escucha dime Carmen Oye Oye que creo que te has equivocado No si me ha dicho tu cuñado esta mañana No no es que no has hablado conmigo Espera que un momento Carmen Espera un momento Espera He ido esta mañana A llevar el material Y me ha dicho Hola ¿Me estás escuchando? Sí te estoy escuchando Pero creo que te has equivocado el teléfono Tú eres Teresa ¿no? No Eres Tere tú Que no ¿Quién eres? Escucha soy Gonzalo Que estamos montando la campana de la cocina Pero escúchame ¿Dónde llamas? Que me ha llamado Marisa esta mañana Pero escucha ¿A qué número llamabas? Vamos a ver Matbao, Paco, tu cuñado El teléfono de la oficina vuestra De la tienda Sí Pero escúchame Escúchame ¿A qué número estabas llamando? Vamos a ver Escucha un momentito Escucha un momentito Hemos empezado esta mañana Porque hemos tirado todo el escombro del salón Que todo eso ya está terminado Entonces hemos puesto todos los puntos de luz Escúchame Dime ¿Quién eres? Soy Gonzalo Gonzalo, ¿qué Gonzalo? El de El hermano de Carlos El de las cocinas Que te estás equivocando de teléfono Pero tú no eres Carmen No soy Carmen ni su cuñado Ni tengo ningún cuñado Que eso es lo que te estoy intentando decir desde el principio Que te has equivocado de número De todas maneras voy a decir una cosa Dime Los sacos que habéis dejado de arena Esa arena habrá que mezclarla con un poquito de cemento Sí Porque si no se va a quedar muy blanda Y para el azulejo Pero un momentito ¡José! Espera que se va a cortar Ya te has cortado Tonto Ya te has cortado No metas ahí la pluma Espérate que estamos con la hermana Oye Oye Dile a Josefa que se ponga Anda Carmen Oye Dime Que yo no soy Carmen Dile a Josefa que se ponga Anda Dile que si no lo vamos a avanzar Espera que se pone Dile a que se ponga Anda A ver Gonzalo Oye Que este es el servicio de emergencia Aquí no tenemos sobras Ni tenemos nada que ver con esa gente Pero no está Marisa ahí ella Pero que no está Marisa Anda la madre que me parió A ver Y estamos aquí nada más que perdiendo Nada más que gastando teléfono Y si te estamos diciendo Que te has equivocado Y no nos haces caso Pero escucha un momentito No está por ahí No trabaja ahí Goyi Pero que no Que esto son emergencias Pero ahí no está Goyi trabajando Y dale Molino Que no está Goyi Pero vamos a ver una cosa Si ha hablado hace un momentito con ella Que tenemos problemas con los azulejos Del color que nos han traído Que no Que no No eres Teresa tú Pero que no soy Teresa Que esto es un despacho Pero vamos a ver una cosa Si acabo de hablar a Mimito Que me ha dicho que corriéramos La campana de lugar Que no Mira tenemos que seguir trabajando Averigua el teléfono de tu cliente Porque esto no es Vale 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 Si dice que Que es lo que vais a comer Que tenéis de comida Que tenéis de comer Que tenemos que colgar Gracias Oye Adiós Oye Goyi Adiós Gonzalo Goyi Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Muy buenos días Vamos a ver Quisiera hablar por favor A ver los nombres Doña Mariluz Si Me voy a presentar Mi nombre es Vicente Sánchez Del departamento De la compañía eléctrica De Es referente A un cobro De 1200 euros Que están reflejados Sobre un problema De un contador Posiblemente Como se ha enfocado Un poco la situación El caso es que Ustedes están teniendo Unos problemas De cobros De bastante Intensidad eléctrica Usted me podría dar A entender Que es lo que está ocurriendo Si les está volviendo A pasar Si, si, si Yo le voy a decir Lo que ocurre Y lo que ocurre Es que nuestro contador Está roto Eso se comunicó Y además Tenemos la foto Y de esa comunicación Que mi marido hizo De que nuestro contador Está roto Y no sabemos Que es la que nos están cobrando Y nosotros Estamos pagando No sabemos nada El último recibo Que han recibido ustedes Es de 120 euros Que lo tengo aquí reflejado En el ordenador Y por lo que veo Digamos que el consumo Es un consumo Que es normal Ustedes Más o menos Lo que van teniendo Lo que sí es Pero no corresponde A nuestro contador Porque está roto Ya, pero es que Sabe lo que ocurre Que referente al ordenador Yo ya he hablado Esta mañana Con C*** de Sevilla Y esto es un problema De ustedes Esto no es un problema nuestro ¿Qué va a ser un problema Nuestro por qué? Hombre, porque primeramente Lo primero que tienen Que haber hecho ustedes Dado a que Me está usted contando De que el contador Está roto Como me han reflejado En este tipo de documento Que nos han entregado ustedes Hombre, lo que no se puede estar Es con los brazos cruzados Esperando a que venga otra factura Estoy que... Mire usted, nosotros no hemos estado Con los brazos cruzados Nosotros hemos reclamado Que no era posible Que nosotros estuvieramos pagando eso Cada vez que venía alguien Que era el contador Le decíamos dónde está el contador Porque tiene que coger el coche La persona que viene A la heli contador Y desplazarse a buscarlo Y cada vez que venía Nos encargamos Seacientemente de indicarles Dónde estaba Para que hicieran bien En la lectura Si la persona que hay de leerlo Que trabaja para ustedes No lo ha hecho bien Pero donde ustedes No es mi problema Hombre, no me digas Que es que estamos nosotros De brazos cruzados Cuando hemos sido nosotros Los que hemos levantado Le pediría por favor Primeramente que sepa usted Perfectamente Qué es lo que está diciendo Porque cuando yo digo Que el contador está roto Como es la fotografía Que ustedes han adjuntado En la reclamación Llámala al red Sí Buenos días Sí Hola, muy buenos días Mire, es en referencia A la discusión que ha tenido Con mi compañero Sí Vamos a ver Que primeramente Queremos pedirle disculpas Porque ha sido una alteración Es un responsable Un directivo de aquí Y bueno Mire, yo no sé Si es responsable Pero es que estoy muy nerviosa Porque es que me ha hablado mal Desde primer momento Y me estamos atacando Desde primera rara Que bastante llevo yo sufriendo Con el tema de la luz Como para que encima me diga Que estamos de brazos cruzados Esperando ¿A qué? Y no hemos sido nosotros Quienes levantado a la libre Por favor No se preocupe Porque ya hemos hablado con él Bueno, yo es que se lo cuento Yo soy su secretaria Y le pido por favor Le pido por favor Ante todo Quisiera decirle Que se calme Y que no se preocupe Porque es que este señor Tiene tanto carácter Que es capaz de cortarle la luz Encima de lo que tenemos pasado Encima de lo que tenemos pasado Mi nombre es María Ángeles María Ángeles Triana Y no se preocupe Que vamos a intentar Las reclamaciones Que ha hecho usted Y bueno Que no se preocupe Porque este señor Es que tiene unas alteraciones A veces un poquito fuertes Lo que sí le voy a decir Es una cosa Le estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete De Cadena Díaz Mi nombre es Isidro Montalvo No, es que coña, ¿no? Soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete Te estamos gastando una broma Delante de tu marido Que está al lado, Pedro Que gracias a él Esto nos vamos a tener derecho, ¿eh? Marilú, bonita Marilú Que soy Isidro Montalvo Del programa Atrévete De Cadena Díaz Que te estamos gastando una broma Porque sé que hay un aniversario Pues lo pasamos mal Me lo he creído Y siempre que lo escucho He pensado que jamás caería De verdad que lo he pasado súper mal, ¿eh? ¿Lo has pasado mal? Vamos Hombre, claro Cuando me decía Si no sé que te digo Pues tiene algo de tío Que te caga, vamos Marilú Que es un detallito Que te ha gastado tu marido Que me ha dicho Que te quiere muchísimo Y que estáis en aniversario de bodas Así que nada Esta bromita Para que la recuerdes Para toda tu vida Muchas gracias No se nos olvidará, ¿eh? Un abrazo, Isidro Un abrazo muy grande a los dos Eres un monstruo, tío Muchas gracias Un besote muy grande a Sevilla Adiós Venga, chao Chao Adiós Marilú Bonita Chao 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 En cadena de al Con Javier Cárdenas Con Javier Cárdenas ¿Sí? Muy buenos días Doña Mari Carmen Soy yo Hola, muy buenos días Buenos días Soy Pascual Sánchez Soy el abogado De la constructora Sí, dime Y una carta que han mandado ustedes Referente a lo del problema de las plazas de garaje ¿Ustedes por qué han mandado esta carta de abogados? Vamos a ver, nosotros mandamos la carta porque me pareció una vergüenza Que cuando compré mi vivienda me dijeron que la plaza de garaje no iba incluida en el contrato Pero que me la darían a la entrega del piso Correcto Entonces eso me lo indicaron ellos verbalmente, ¿sabes? No hay ningún papel que lo diga pero me lo indicaron Correcto Entonces me engañaron porque me presentan y me dicen que no van a hacer lo que le han dicho de la plaza de garaje Porque me dicen que van a poner una conjunta a las dos viviendas Pero que no me preocupe que en el plazo de menor de un año Ya, pero bueno, vamos a adelantar un poco porque como abogado a mí me pasa en toda la documentación Lo que ocurre que le voy a explicar claramente como abogado y utilizando la justicia como parte principal Aquí las cosas que no están firmadas no sirven para nada, eso para empezar Claro, sí, las cosas que no están firmadas Pero bueno, si tú verbalmente te dice una persona a la que consideras ya amiga por tanto trato que has tenido No existen amigos en el negocio No, ya me la he dado cuenta Sí, no, pero es que vamos a ver, es que me está usted utilizando La parte de sensibilidad de usted está tratando usted a un arquitecto como que es su amigo No señora, primeramente usted ha utilizado antes que me ha gustado muchísimo como lo ha enfocado usted Me engañaron, no, no sean ustedes incultos Primeramente porque cuando no hay nada Bueno, me llame inculto, ¿sabes? No, es que usted me ha dicho que le están... Cultura de derecho no tendría por supuesto que no he estudiado una carrera Pregúntame de lo que he estudiado que tengo una carrera, ¿sabes? Me va a disculpar, cuando digo inculto o inculta en este caso a usted Es porque usted está llamándonos que le hemos engañado Cuando vuelvo a repetirle que las cosas que no están firmadas Y la cosa tan absurda que me acaba de decir usted De que nosotros confiamos como que es una amistad No, aquí no existe amistad en un negocio de unos pisos para unas plazas de garaje Yo lo que les pido es que ustedes han cometido una tontería y una locura De unirse cuatro tontos en ese bloque de vecinos Bueno, a mí no me llame tonto, oye, lo que se está pasando le voy a denunciar, vamos Soy confiada y soy tonta, ¿sabes por qué? Por confiar en gente que no se puede confiar únicamente en eso Pero gracias a ustedes nosotros nos estamos haciendo ricos, señora Claro, eso es el problema, eso Gracias a ustedes con esta incultura de no saber de papeles, de no informarse en asesores Entonces vienen ustedes ahora, le llamo a un abogado, le estoy diciendo Que usted tiene firmado lo de la plaza de garaje, no Tiene usted... ¿Le hemos engañado? No Se han juntado cinco, seis o ocho, un grupo de tontos, de ignorantes, sin informarse Han hecho una carta, han mandado esto a mi despacho Y yo me río, me río, señora ¿Y qué es la que viene llamarme? La llamada es para que no vuelvan ustedes a molestar y que no se les va a dar la plaza de garaje Porque esa plaza de garaje se van a vender o se va a hacer negocio con ellas No te preocupes, yo tengo cochera y tengo dinero para comprarme más cartas Uy, tiene dinero usted Pues no mande más cartas a mi despacho ya que estoy harto de recibir cartitas de incrustas, incultos como son ustedes El señor Pascual Sánchez, sí Y otra cosa que le voy a decir, si usted estuviera en su casa ocupada fregando y limpiando y planchando No tendría usted tiempo de estar mandando cartas a un abogado Bueno, no se preocupe, no se preocupe Usted, a lo mejor ahora el que se tiene que enfrentar a la justicia es usted, ¿sabes? Porque me llama por teléfono, me amenaza y encima me dice que tengo que estar planchando y fregando Esa es su mujer, ¿sabes? O su madre Mi mujer es un travesti ¿Usted está de cachondeo? No, 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 se lo digo claramente Y de todas maneras le voy a pasar un momentito con mi secretaria Por si quiere hacer usted algún tipo de reclamación hacia mí, hágala Joder, eres gilipón Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial No sé que te escucho, pero si es que te escucho todos los días Bueno, Mari Carmen, cariño, que es una broma de parte de tu marido, ¿eh? Ay, por favor, sí Y que no os preocupéis que esa plaza de garaje viene, pero ya Ay, venga, gracias Un besote muy grande a los dos Venga, adiós Adiós, Juan Ramón Un abrazo muy grande a Ciudad Real, hasta luego, chao, chao Ahí va y te la he colocado En Cadena Dial, Atrévete Con Javier Cárdenas La 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 cúmu Scribete